Ingrasamos en el segundo bloque y con nuestra primera entrevista del día de hoy lo vamos a recibir nuevamente a nuestro amigo Néstor Arraez de AL Cirugía Plástica. Bienvenido Néstor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Gracias por venir. Muy bien. Bueno, la vez pasada que nos visitó hablamos quizás de los tratamientos más convencionales, los que ya conocemos, pero ahora venimos con cirugías estéticas novedosas. 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 ¿Como cuáles? Se podría decir. Se me ocurre cualquier cosa. Donde se suma tecnología, podríamos decir. Es la convencional liposucción, nada más que es de alta definición o liposucción HD, la van a llamar, o 3D de distintas formas. ¿Cómo es la liposucción? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? Porque capaz que sea algo que reescuchamos nombrar, pero no tenemos tan claro. Claro, pero no conocemos en profundidad. Exacto. Bueno, la liposucción es extraer grasa de distintos lugares del cuerpo, generalmente es el abdomen, flanco, espalda, y sumado a un poco de tecnología, como un láser, podemos lograr la retracción y trabajar con el relieve y las sombras del abdomen, simulando un abdomen mucho más fitness y que ese tejido se retraiga, estimulando el colágeno, la elastina y no quede flacidez después de una liposucción. El tiempo de recuperación es mucho más pronto. O sea, es un complemento, podríamos decir. Es como un complemento a la clásica liposucción que conoce todo el mundo. Bien, y la clásica liposucción, ¿es invasiva? ¿Cómo se hace? Porque uno dice, retirar grasas, imagina, con un cuchillo de la panza sacándote todo y cerrándote, ¿viste? No, 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 es mínimamente invasivo, si bien se hace en quirófano, con anestesia general y todo, las incisiones son muy pequeñas, aproximadamente 3 o 4 milímetros, donde se trabaja con una solución de Klein, que se llama que es una solución anestésica, el paciente bajo anestesia general, y se va extrayendo mediante una cánula con succión, esa adiposidad, ese tejido adiposo que puede ser en zonas localizadas o en forma generalizada en el abdomen. ¿Y la piel luego después vuelve a su lugar, demora más, menos? En el proceso natural del postoperatorio, el paciente se va desinflamando, los tejidos se van curando por dentro y se va consiguiendo una retracción. El juego del láser aquí es que va a estimular mucho más esa retracción de piel, logrando en ciertos lugares donde quiero hacer más marcación, una retracción mayor y que la piel se pegue más a los tejidos profundos. Claro, porque al perder volumen, esa piel quizás puede quedar como colgando. Queda como una cierta flacidez. Entonces, es para que se pegue un poquitito más al trono. Exactamente, para evitar la flacidez. O sea, si vos haces una lipoconvencional, tenés que esperar 3 o 6 meses para ver cómo retrae ese tejido. Ajá, bien. Sumando tecnología, logramos que esa retracción sea más pronta, haya menos morbilidad o menos dolor en el postoperatorio, menos inflamación. Está buenísimo. Más pronta recuperación. Y lograr este juego de sombras, relieve, donde quiero marcar más. Por ejemplo, la línea Alba, la línea semilunares. Imitar más un abdomen en fitness. Como jugar un poco, claro. Exactamente. Sí, jugar con el relieve de los músculos en forma natural. Hay marcaciones exageradas que yo no las comparto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, que hay algunos que marcan mucho los cuadraditos del abdomen. Que ya queda como muy artificial, decís vos. Que se nota un poquito más artificial. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es una liposucción generalizada, una marcación leve en esas zonas, que a las 2 o 3 semanas en el postoperatorio ya se empieza a notar después de una buena compresión, fajas y demás. Bien. Y el postoperatorio, ¿es complicado? ¿Requiere mucho reposo? ¿Cómo debe manejarse una persona luego de haber sido intervenida de esta manera? No, no es complicado. Nosotros pedimos que haya una movilización precoz para una rápida recuperación del paciente. No hace falta que esté en cama totalmente en reposo. Bien. Sí, con limitaciones en cuanto a la movilidad, en cuanto a fuerzas. Ajá. Pero el paciente se puede deambular tranquilamente. Perfecto. Como esto es una tecnología que permite que no haya tanta inflamación, tanta edema, entonces el paciente se recupera más pronto y no tiene dolor prácticamente. Por supuesto, vas a tener que tomar analgésicos, es inflamatorio, pero puede hacer una vida dentro de todo normal para tener una actividad física, o sea, hacer ejercicio y demás, entre 20 y 30 días después de la cirugía. No es tanto. No es tanto. Y después de la intervención, obviamente hay que cuidar el estilo de vida para poder mantener el cuerpo. Sin duda, porque si no, no sirve para nada. Es como ver hacia atrás. Hay una diferencia acá con los métodos no invasivos, por ejemplo. Los métodos no invasivos lo que te van a hacer es adelgazar el adiposito, la célula que contiene la grasa. Y los no invasivos, ¿cuáles vendría siendo? Los de radiofrecuencia, todos esos que vemos que se pasan así. Exactamente. Hay hasta productos inyectables, medicación que se usa de efecto lipolítico, ¿sí? Para adelgazar ese adiposito. La diferencia con la cirugía, la liposucción, es que yo me estoy retirando ese tejido, lo estoy retirando, entonces si el paciente el día de mañana gana peso, gana a partir de lo que le quedó de tejido graso. Y no es que vaya a multiplicar su tejido graso. Entonces, si te haces una liposucción, no deberías o no engordarías de la misma forma si no te lo hubieses hecho en esa zona. Hay que aclarar igual que la grasa en el cuerpo no es algo malo. O sea, necesariamente todos tenemos un porcentaje de músculos y de grasa en el cuerpo. No es que hay que volverse locos y decir, no, 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 ni un gramo de grasa. Es parte, ¿no? De la composición de tu cuerpo. Hasta los competidores de, a ver, los grandes, las personas que hacen ejercicio o de competidores de alto rendimiento, los atletas, tienen hasta un tenor graso, obviamente mucho menor porque entrenan para ello y demás, pero la grasa es parte de un tejido nuestro y es benigna y no significa que sea mala y demás. La cuestión es que hay personas que son atléticas, que hacen ejercicio, que se cuidan con la dieta y a pesar de todo eso, tienen cierta adiposidad localizada que les gustaría mejorar, que les gustaría sacarla y demás y que fines estéticos mejora mucho la imagen. ¿Y eso de qué depende? Porque a algunas personas que quizás, como vos decís, les cuesta tanto y llevan hábitos de vida saludable, ¿cuáles son los factores que capaz que pueden influir? ¿Pasa por la genética de cada uno? Es decir, ¿tengo más o menos adiposidad? Son múltiples factores, ya de por sí el género, si sos hombre o sos mujer, la distribución de grasa es diferente, cuestiones hormonales, cuestiones de edad. Yo siempre hago una comparación, es como cuando vas a la cordillera en pleno verano, hacen 38 grados de calor y ves allá arriba, pero hay nieve. Claro. Esa nieve eterna, se dan las condiciones para que exista ahí. Bueno, acá lo mismo con la adiposidad, hay ciertos factores que hacen que esa adiposidad esté en esos lugares específicos. Y son todo esto que te acabo de nombrar. Néstor, ¿existe alguna edad para poder hacer este tipo de intervenciones? ¿Algún límite que digas no a partir de tal edad o con tal condición no o sí? Sí, hay ciertos profesionales que lo hacen desde muy joven, que se va a partir de los 18 años en adelante. Yo prefiero esperar 21 años en adelante, ya si verdaderamente tiene criterio y lo requiere, se puede hacer. También el tema de la liposucción no es solamente con fines estéticos. Muchas veces se puede combinar con una abdominoplastia en una paciente que ha perdido muchísimo peso y hace falta hacer una plástica en su pared abdominal, entonces se combinan las distintas tecnologías o las distintas técnicas quirúrgicas para conseguir un mejor resultado. O una paciente que tuvo un embarazo o múltiples embarazos y hay cierta disposición localizada, se trabaja con la liposucción y después, acto siguiente, se hace la abdominoplastia, que es sacar el faldón o el delantal o el colgajo, como le quieran llamar. Excelente. ¿Y quiénes acuden más a realizarse a este tipo de tratamientos? ¿Varones, mujeres, por igual? Por lo general, siempre fue un nicho apropiado para las mujeres. O sea, siempre lo buscaban mucho las mujeres. Sí. Bueno, pero el tema de los embarazos y eso, más que nada, me imagino que también es más propenso, ¿no? Exactamente. Y ahora, con toda esta tecnología que permite una mayor marcación, los hombres también están preguntando mucho, porque verdaderamente hay gente que se ejercita, que trabaja mucho los abdominales, pero no logra una marcación y quieren marcarse o quieren tener un resalto o trabajar cierta zona del abdomen, entonces se hace esta liposucción HD. Me parece bien igual que el hombre que desea hacerse ese tipo de intervenciones, hoy por hoy lo puede hacer, ¿no? Porque antes era como más juzgado decir, bueno, no, solo para mujeres, porque la mujer es la única que tiene que estar linda, radiante, paravillosa, y no, o sea, que tampoco lo tiene que estar. Pero el varón, que quiere lukearse, que quiere verse más lindo para él mismo, me parece que está bueno ir derribando estas barreras, ¿no?, de que el varón no se puede cuidar. No, 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 los hombres cada vez se están cuidando más, cada vez tengo más consultas masculinas, y se animan a más. Antes empezaron con un poquito de toxina botulínica, un poquito de hialurónica, ahora están preguntando mucho más por la cirugía, inclusive dentro de la misma cirugía de la liposucción, hacer transferencia de grasa, a deltoides, a pectorales, como para manejar, trabajar toda su imagen. Es que hay tantas cosas que uno ni se imagina. Sí, en un mundo enorme. Que vos decís, ché, quiero tener más pectorales, más hombros, eso se puede. Todo es posible. Se puede. Pero pará, ¿cómo lo haces? En la misma intervención vos haces la liposucción, esa misma grasita se lipotransfiere a otra zona del cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer se pide mucho en la zona glútea, en los hombres más en la zona de los deltoides, pectorales. Bueno, hay una técnica que se llama UGRAF, ahora que bajo control ecográfico van inyectando también los rectos abdominales, como para tener más trabajado todavía el recto. Vos lo que haces es voluminizar ese músculo, digamos. Claro, como que lo haces una plastilina, vos lo vas moldeando como querés. Esa es la famosa liposcultura con lipotransferencia o lipofilin, que sea. Y que sea mucho más sano con tu propia grasa que por ahí con algún otro elemento químico que por ahí es más... Sí, por supuesto, y te queda tejido, tejido. O sea, no es nada que se vaya a ir prontamente, generalmente esto dura de cinco años para toda la vida y demás. O sea, a vos te parece más oportuno que una mujer, por ejemplo, que quiere tener más cola, que no se ponga la prótesis, sino que su propia grasa, por ejemplo, de la panza, la reubique en esa zona. Exactamente. Te parece como menos invasivo. E inclusive es menos invasivo y menos riesgoso, porque al poner un implante glúteo, tenés ciertas complicaciones que al hacer una lipotransferencia o lipofilin, no la tenés. No la tenés. Entonces, hoy por hoy también hay una técnica híbrida, que hay cirujanos que hacen las dos cosas. Te colocan en el implante y a la vez te hacen un lipofilin. Entonces es mucho más natural el resultado. Pero bueno, yo estoy con el lipofilin y me gustan muchísimo los resultados. Son duraderos, podés moldear bien un glúteo, levantarlo. Obviamente no vamos a hacer un glúteo de colombiana o venezolana, como digo yo, que son muy grandes. Muy grandes. Pero sí se puede conseguir una buena voluminización, que quede natural, que quede normal y al tacto sobre todo, que es tu tejido. Claro. Es que en definitiva es lo más importante, la parte estética que sea real, que no quede como caricaturesco. Exactamente. Y se nota que vos tenés criterio, como lo explican esto. Y hay como una delgada línea en ser exagerado o no exagerado. Yo prefiero respetar mucho las líneas naturales y evitar que algo sea exagerado, porque la gente después te mira, no te dice que tenés raro, pero te mira. Algo tenés. Y bueno, internet está plagado de todas estas imágenes que vemos cosas que son artificiales o totalmente fuera de lo natural. Taman mucho la atención. Exactamente. Bueno, Néstor, ha sido un placer charlar. La verdad que estamos sorprendidos con la cantidad de cosas que existen. Chicos, ¿a dónde ha llegado la tecnología de la medicina? Es una cosa de locos. Y cada vez menos invasivo, que eso es buenísimo. Que eso está bueno. Eso es lo que es el futuro de la cirugía hoy por hoy, tanto cirugía general, neurocirugía, lo que sea, toda intervención del cuerpo, tratar de hacerlo menos invasivo posible para una pronta recuperación del paciente. ¿A dónde te pueden contactar? Mira, ahí tenemos la página de Instagram, ANCIR Plástica. De esa manera los encuentran, mensajito privado, ellos van a estar respondiendo, por supuesto. Y si no, mira, ahí hay un teléfono de WhatsApp, directamente escriben y cualquier duda, consulta que haya quedado, el mensaje. Exactamente. Y en el mismo Instagram hay un link ahí que pueden sacar los turnos directamente de forma más práctico. No hace falta que se comuniquen, entran a una página donde crean su usuario y buscan el turno de la práctica que desean o solamente una consulta. Claro, no, está buenísimo, aparte, porque el charlar cara a cara y conocerlo al médico con el que te vas a atender me parece que es esencial. Te da mucha confianza. El 90% de los éxitos de las cirugías es la relación médico-paciente. Sin duda. El 90%. Estamos viendo la aplicación que decía Néstor. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias por ver el gusto.